Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Cocina Saludable. Soy Olga Villarreal de La Lunada, Tienda Vegetariana y Cursos de Cocina Vegetariana. Hoy vamos a preparar una rica crema. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos una crema de garbanzos y algas. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Dos tazas de garbanzos cocinados, una cucharada de algas wakame o de algas nori, media taza de zapallo cortado en cubitos, cuatro champiñones cortados en láminas, un tomate, dos centímetros de cebolla puerro, un cuarto de pimentón, sal al gusto, una pizca de romero molido, una hoja de laurel, una cucharada de aceite de girasol o aceite de ajonjolí y agua en cantidad necesaria. Bueno, vamos a comenzar la preparación de esta rica crema con algas. Vamos a saltear, aquí tenemos el zapallo, lo cortamos así delgadito para que sea rápido el salteado y luego vamos a licuar todo. Es súper fácil de hacer, van a ver. Y vamos a ponerle la cebolla puerro también. Un pedacito de esta cebolla puerro le da un sabor muy rico. También vamos a cortarla para que sea más rápido el salteadito. Vamos a cortar el pimentón, un pedacito. Vamos salteando esto. Entonces tenemos la sartén caliente, un poquito de aceite y vamos a poner aquí todos los ingredientes. Mientras ellos se saltean, cortamos los champiñones así en laminitas. Vamos a dejar una laminita para decorar nuestro plato con un poquito de algas. Les dejamos una que tenga un tamaño bien bonito, bien hecha la formita del champiñón. Bueno, los garbanzos los vamos a dejar en agua tres días. Vamos a irle cambiando el agua cada día para que así sean más fáciles de digerir, que no nos van a caer pesados. De esta forma podemos quitarle la cascarilla, que es la que cae tan pesada cuando sufren del colon. Y además empieza casi que el proceso de germinación. Entonces esto hace que los nutrientes se multipliquen. Nos va a quedar mucho más suave y no nos va a caer pesado si de pronto sufren del colon y no pueden consumir leguminosas. Es una buena forma de hacerlo, dejándolos tres días en agua, cambiándoles el agua cada día y ahí sí los cocinan. Teniéndolos ya listos, entonces solamente es mezclarlos con el salteado, licuarlos y ya tenemos una crema. Es muy, muy fácil y muy nutritiva. Mucha proteína vamos a consumir acá. Vamos a ir mezclando, moviendo así para que no se nos vaya a quemar. Pueden variarle los vegetales si quieren ponerle de pronto, no zapallos, sino de pronto calabacín o calabaza, pueden ponerle cualquiera de los vegetales. Vamos a poner el tomatico, también allá que se vaya salteando y los champiñones también para que vayan soltando sus juguitos. Agregamos un poquito de sal para que los vegetales vayan soltando. Bueno, y les voy contando nuestras redes sociales. Nos encuentran en www.lalunada.com. Allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales. Le encuentro a las personas que están lejos de Bogotá. Pueden entrar ahí para que vean cómo pueden hacer los cursos virtuales. Y para quienes están en Bogotá también van a encontrar la información de los cursos presenciales. Bueno, voy a ir cortando aquí nuestras algas y les voy contando también cómo nos encuentran en Facebook. Nos encuentran como la Lunada Tienda Vegetariana. Allí también vamos subiendo fotos de todas las preparaciones que hacemos acá. Y de los cursos, ahí van a conocer qué preparamos en cada curso. Tenemos 14 cursos. Entonces ahí en Facebook nos pueden seguir. También en Instagram como la Lunada Cocina Saludable. Vamos subiendo todos los días algunas fotos. Y también en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Hogar TV Channel. Allí pueden ver toda la programación que emite el canal. Nuestros programas de Cocina Saludable y todos los otros programas que tiene el canal también. Bueno, esta es la forma de cortar las algas nori con unas tijeritas de la cocina. Las cortan así en cuadritos. Y ya las tenemos acá listas. Bueno, acá lo más duro que tenemos acá es el zapallo que en cinco minuticos se saltea muy rápido. Esta es una buena forma de hacer que los niños consuman las verduras en una cremita con los garbanzos. Queda delicioso y además el sabor que le dan las algas nori es muy muy rico. Vamos a esperar allí que se nos salteen. Voy a sacar unas hojitas de algas nori acá junto con el champiñón para decorar. Me falta ponerle la hojita de laurel que nos suelte un poquito de su sabor. Nos falta ponerle un poquito de pimienta opcional y esta es una pizquita de romero. El romero es muy rico pero si le ponen mucho ya es un sabor invasivo. Entonces le vamos a poner solamente una pizquita para que nos dé un toquecito nomás de sabor. Para no excedernos en un solo sabor sino que sea una combinación de sabores y así vamos haciendo que nuestro paladar se acostumbre a sabores diferentes. Bueno esto ya está. Voy a bajarlos y los voy a poner en la licuadora para que licuemos todo y luego lo ponemos nuevamente al fuego. Aquí tengan en cuenta que le sacan la hojita de laurel. Esta licuadora es refractaria por eso le pongo esto caliente. Si ustedes tienen un vaso de plástico normal o un brevillo que no sea refractario no vayan a hacer esto. Porque se les puede reventar la licuadora. Aquí no hay problema. Entonces vamos a poner así. Le vamos a agregar también los garbanzos. Vamos a agregarle agüita. Aquí en cantidad necesaria hasta que ustedes tengan la textura que quieren. Y vamos a licuar. Bueno ya está listo. Vamos a mirar. Vamos a sacarle. Aquí me quedó un pimentón. Se lo voy a sacar porque si no nos queda. Nos queda ahí entero. Vamos a ver la textura. Si nos parece muy espesa le ponemos otro poquito de agua. Le voy a poner un poquitico más. Vean qué saludable esta crema. La pueden acompañar con un carbohidrato. Con unas papitas, con un poquito de arroz. Y aquí ya van a tener, ya tienen proteína, tienen los vegetales. Es una forma súper rica y súper fácil de comer verduras y leguminosas. Le voy también a poner un poquito más de sal para rectificarle porque seguro le falta. Y la llevamos al fuego. Dos minuticos. Apenas empiece a hervir otra vez. Ya la bajamos y la vamos a servir. Entonces yo les recuerdo nuevamente nuestras redes www.lalunada.com Allí van a poder ver en nuestros cursos. Tenemos un curso de sopa de cremas. También muy, muy rico de ensaladas, de panadería. De pronto quieren hacer postres o las leches vegetales. Todos son temas muy interesantes y muy importantes para que empecemos a variar nuestra alimentación. a tener diferentes opciones, a probar otros sabores y de pronto pues también adoptar ingredientes que de pronto nuestra mesa no son tan comunes, pero que son fáciles de conseguir. Aquí entonces vamos a empezar a prepararlos de una manera diferente y hacer que nuestro menú pues cada día sea más variado. Por eso los invito a que nos visiten en nuestra tienda. Estamos en Galerías en Bogotá. Aquí van a encontrar mucha información de productos y además productos muy saludables, vegetarianos, proteínas, harinas, lo que quieran para que ustedes pues nos visiten y vean toda la variedad que tenemos. Y también los invitamos en nuestra página de Facebook. Estamos como La Lunada Tienda Vegetariana. En www.latiendanaturista.com. También encuentran información de nuestros cursos y además en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Hogar TV Channel. Entonces yo voy a ir alistando el platico donde vamos a servir. Porque aquí ya empezó a hervir la cremita. Ya está lista. Y la vamos a pasar aquí al platico. Vean qué rica esta crema. Muy saludable. Bueno, entonces aquí, ¿se acuerdan que guardamos un champiñón? Pues se lo vamos a poner acá para decorar. Y unas alguitas también como para que le dé un poquito de color a esta crema. Yo los invito a que se animen a hacer estas preparaciones diferentes. A que prueben otros sabores y de pronto nunca han probado las algas. Las algas se consiguen en las tiendas vegetarianas. Muy fácil y que se las agreguen a todas sus preparaciones. Porque además que van a obtener proteína, vitaminas, minerales, pan. A también a darle un sabor diferente a sus preparaciones. Pues amigos, a mí me encanta estar con ustedes un día más. Gracias por acompañarme. Espero que en otra oportunidad nos veamos y sigamos preparando la deliciosa cocina vegetariana. Bendiciones para todos. Un abrazo. Que estén bien. Hasta pronto. Chau. Gracias. 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 Gracias.